Desdestruyendo mitos. Cacatullo 10. Hoy. Charlie García. En 1987 sale a la venta. Parte de la religión. Considerado por muchos como el mejor disco de Charlie García. Este material fue grabado e interpretado casi en su totalidad por él, y alterna un rock fuerte con estribillos melódicos. Es, seguramente, uno de sus discos más prolijos y compactos, desde la tapa hasta el contenido de las letras. Se destaca, de esa placa, el tema, Buscando un símbolo de paz. Muchos creen erróneamente, que Charlie, canta esta canción con, Hilda Lizarazu, o Fabiana Cantillo. Pero, quien canta realmente, es una cantante y compositora brasileña, llamada Paula Toller. Es principalmente conocida por ser la vocalista de Kidabella, una de las bandas de música en el Brasil más populares. Gracias a su increíble voz, le dio el toque justo y necesario, para que la canción, se convierta, en un gran hit. Desentruyendo mitos. Capítulo 10. Hoy. Charly García. Doble ancho.